Fantástica Loreto, felicidades. Muchas gracias. Ya puedes respirar, ya, 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 ya lo tienes, nadie te lo va a quitar. Es increíble. Es tuyo. Es increíble. Es tuyo. Cuéntanos un poquito, Patria, que por cierto pueden ver a través de HBO Max, una historia difícil y también difícil quizá la traducción hacia pantalla, de eso veníamos hablando con unos amigos, la novela es muy conocida, es un libro que tocó muchas fibras, que explora muchas capas además y traducirla ya era difícil. Sí, pero yo creo que ahí hicieron un trabajo, la base, claro, porque como tú dices, veníamos de la novela que ya tenía ese éxito, entonces cómo hacer la interpretación de la novela, pero es otra cosa, claro, entonces también las expectativas de la gente estaban muy altas y por suerte no nos dimos cuenta hasta después de hacerla, porque creo que si no hubiéramos ido a trabajar con una presión tremenda. Pero bueno, salió bien, a la gente le gustó y tener la sensación de que ha llegado a todas partes y de que a pesar de ser una historia que a lo mejor nosotros la sentíamos más local, que sea universal por los temas que trata, porque habla de seres humanos, pues es una satisfacción muy grande. ¿Cómo es el ambiente en un set como el de Patria? Justamente cuando estás tratando temas tan duros, emociones tan fuertes, tan intensas, estás brincando en el tiempo que estás yendo, viniendo, etc., ¿cómo se filma eso? Bueno, yo creo en este caso, como era muy intenso, había mucho respeto, pero también había algo que es que somos un equipo que nos conocíamos unos cuantos ya de antes y si no nos conocíamos teníamos mucha gente en común y además teníamos muy buena energía entre nosotros y mucho humor para compensar un poco el drama que estábamos tratando. Y era necesario para poder llevar eso, porque si no era tan duro que había que compensarlo de alguna manera. Entonces había un ambiente increíble y lo digo de verdad, siempre se dice, pero en esta ocasión yo estoy muy agradecida al elenco, porque de verdad creo que unos sin los otros no hubiéramos existido. ¿A través de la ficción, Loreto, se pueden cicatrizar algunas heridas? Yo creo que sí, básicamente creo que esto nos ha demostrado que hablando se sana uno y que es muy necesario y creo que contando historias y compartiéndolas todos podemos sentirnos identificados con unas cosas o con otras y también comprender más a los demás, ¿no? Y de eso se trata, patria. Pues Gora, Loreto, Sorionac y Esquerricasco. De verdad, ¿eh? Muchas gracias, Sorionac, felicidades. Ve y celebra. Gracias. Fantástico. Lo celebraré. Eso es. Gracias, Loreto. Gracias.